Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Bat Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Daniel Ortega presentó ayer una propuesta de ley contra agencias externas Con la que pretende tomar el control de las organizaciones no gubernamentales Nacionales y extranjeras Detalles en el siguiente reporte de Nicaragua Investiga Daniel Ortega, por medio de sus diputados en la Asamblea Nacional Presentó este martes 22 de septiembre Una propuesta llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros Con la cual pretende ejercer mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales nacionales O extranjeras que operan en el país El argumento del oficialismo es poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua La propuesta de ley que fue presentada sorpresivamente esta mañana Otorgaría facultades al Ministerio de Gobernación Para supervisar a toda persona o entidad que respondan a intereses y financiamiento extranjero Y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobierno Según se lee en el documento Con esto, Ortega pretende tener control sobre los fondos de las ONG A las que ha declarado la guerra abiertamente por considerar los órganos de oposición a su gestión La propuesta de ley indica que también deben registrarse las personas que dentro de Nicaragua Actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad Que funcionen en interés de gobiernos, empresas y asociaciones extranjeras Por otro lado, la propuesta de ley prohíbe a personas físicas o jurídicas Recibir donaciones o fondos de cualquier fuente anónima Y establece supervisión de fondos monetarios a organizaciones constituidas También las entidades tienen prohibido financiar o promover el financiamiento A cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas O a asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos De cualquier tipo o naturaleza Los opositores calificaron la iniciativa como un intento por acabar con las organizaciones no gubernamentales Así como medios independientes que aplican a proyectos de financiamiento a periodismo investigativo o independiente Este registro dentro del Ministerio de Gobernación le da a este ministerio enormes poderes discrecionales De tal manera que si nombra a este agente externo que está incurriendo en prácticas Las que a juicio de este ministerio son contrarias a la ley Este agente puede ser confiscado o puede perder sus libertades civiles o políticas Esta es una ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional Y además es falsa porque lo que trata en el fondo es de reprimir a opositores nicaragüenses Esta nueva amenaza no va a detener nuestra lucha por la democracia y por la libertad de Nicaragua Esa ley persigue el control absoluto y se introduce ya en una intromisión en las ONG Pero no solo las ONG sino también en toda persona jurídica o natural Entonces tenemos a un Ortega que realmente está, diría yo, cerrando ya todas las puertas Pero esto es como un tiro en el pie porque complica la situación con los donantes Y al complicar la situación con los donantes Muy probablemente también el estado de Nicaragua reciba menos dinero que el que ya está recibiendo Y definitivamente va a tener problemas para financiar asuntos que son urgentes para el país Productores de leche denuncian el bajo costo de este alimento Detalles en el siguiente reporte de Punto Noticiosa El bajo precio del galón de leche que alcanza entre los 30 y 32 Córdoba Es la limitante que enfrentan por año los ganaderos de Chontales Y eso no les permite realizar mejoras en su finca y darles condiciones salariales a sus colaboradores Lo que respecta a la producción de leche, el precio principalmente de la leche está totalmente caído A estas alturas normalmente ya anda por los 42 Córdobas Eso nos está afectando en gran medida Sabes que esa es la caja chica del ganadero, la venta de la leche Y por supuesto que afecta la economía del ganadero Este procesador ha recortado el acopio de leche debido a que las ventas no están buenas Y además dejó de elaborar queso porque este lácteo no compensa lo que invierte Y ahora trabaja nuevos productos La leche no ha fallado, tampoco vamos a decir que los precios están exagerados De pago de leche que nosotros estemos pagando precios exagerados no Pero el queso en sí no soluciona nada ¿Por qué? Hay que buscar otras alternativas para poder seguir adelante y seguir creciendo Porque solo con el queso no haces nada, nadie crece Para el doctor Pedro Arauz, los precios actuales de la leche están fuera de la realidad Y a estas alturas estarían recibiendo por el galón la suma de 70 Córdobas Mira, yo considero que si el galón de leche en el año 2014 estaba a 40 Córdobas Y le metemos 6 años de devaluación, 6 por 4, 24 Tendría que tener un aumento, solo ahí lo ves, de 24 Córdobas Debería costar 64 Córdobas Un galón de leche con ajuste de precios, justo, razonable Tiene que andar entre 60 y 70 Córdobas en este momento Considera el doctor Arauz que al sector lo están afectando dos crisis La sociopolítica del 2018 y la actual del coronavirus Ambas crisis han venido a perjudicarnos ¿Por qué? Porque ha habido un desorden en cuanto al comercio de los productos de la leche Que a veces salen a nivel internacional como a Costa Rica, como a El Salvador, a Honduras y a otros países Gran parte de la producción de leche se acopia y se transforma en queso y quesillo Que son exportados posterior a países centroamericanos Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla La tarde de este pasado lunes fue secuestrado de su centro de trabajo El excarcelado político Walter José Juárez Quien fue puesto a libertad horas después Detalles en el siguiente reporte de Boletín Ecológico La tarde del pasado lunes fue secuestrado en su centro de trabajo El excarcelado político Walter José Juárez Quien horas después fue puesto en libertad Cuando llegaron eso de las 10 de la mañana Ellos llegaron con la... Con la... Con la excusa de revisar mi vehículo Sin ningún tipo de... Sin ningún motivo pues Llegaron a revisar el vehículo en que yo ando Abrieron las puertas Me exigieron que viera a la par de los policías Para que no dijera que me pusieron algo O me iban a montar algo Entonces le di seguimiento a ellos pues Que me revisaran el vehículo Me tomaron fotos Llamaron por teléfono Y después de eso me dijeron que el vehículo Iba a ser trasladado junto conmigo Al distrito 4 Sí Y lo... Yo pregunté que por qué me estaban trasladando Y ellos me dijeron que allá me van a explicar Por qué era el caso Sí En el camino cuando ellos me trasladan Me dicen pues que... Escucho Que me llevan trasladado al distrito 4 Por un robo agravado del... Del 12... Del 11 del 2018 Cuando en ese entonces yo ya estaba secuestrado Sí Yo fui secuestrado el 3 de julio del 2018 Y fue... Y fui... Y fui liberado el 30 de diciembre del 2019 Casi ocho meses después Algo así 18 meses secuestrado Nicaragua se sumó a la onceava edición de limpieza de costas Y pese a la pandemia del coronavirus La jornada fue exitosa Detalles en el siguiente reporte de Carla Romero Más de 150 millones de toneladas de plástico Existen en nuestros océanos hoy En el marco de la campaña internacional de limpieza de costas Que se celebra cada tercer sábado del mes de septiembre Donde este año participaron más de 150 países Nicaragua no fue la excepción Organizaciones ambientalistas se unieron a la iniciativa Para recolectar basura y desechos en playas, lagos y ríos del país Estamos hablando que se sumó León, Chinandega, Granada, Masaya, Rivas y Puerto Cabezas Para nosotros los conservacionistas Realmente es un logro en tiempo del COVID bastante significativo Más de 500 voluntarios que decidieron ir a sus costas y limpiar los océanos De esta gran pandemia llamada plástico Adelaide Rivas, directora de CETNET Comunicaciones Destacó datos de la basura que se ha recopilado en el periodo de septiembre de 2019 A septiembre de 2020 En costas, lagos y ríos de Nicaragua Por donde se han movilizado voluntarios Botellas de bebidas plásticas Estamos hablando de un total de 9.964 El 23% de todo lo que se ha recogido Bolsas de supermercados plásticos Le llega con 7.779 Para un 18% de todo lo recogido Tapas de botellas plásticas En tercer lugar 7.096 Envoltorios de alimentos Estos dulces, papas fritas Todas estas bolsas que de alguna manera son tiradas por la vía terrestre Y llegan a nuestro océano Tapas plásticas Vasos Platos Pajillas o agitadores Colillas de cigarro Latas de bebida Botellas de bebidas de vidrio Tapas de botellas metálicas Otras bolsas de plástico Tenedores Cuchillos y cucharas plásticas Contenedores para llevar alimento En ese sentido La lista continúa Pero yo quiero darles En este momento Cuánto es el total de basura Recolectado Estamos hablando en este periodo 42.899 Libras de basura Que se han recogido en este periodo Y lo que más predomina Son las piezas de plástico Las piezas de poroplas O espuma Y las piezas de vidrio Muchas de las poblaciones costeras De Nicaragua Viven de la pesca Y uno de los rubros Importantes en economía Del país Es el turismo De sol y playa Por tanto Debemos hacer conciencia Para conservar Las limpias Y así contribuir Al medio ambiente Enfatizo Rivas Para voces en libertad Informó Carla Romero La unidad pastoral De Río Blanco Canceló el acto Del día de la Biblia Para poder proteger A los miembros De la iglesia Del coronavirus Detalles en el siguiente reporte De David Mendoza La unidad pastoral De Río Blanco De dos actividades Que realizan En el mes de septiembre El mes de la Biblia Este año Para evitar aglomeraciones De personas Suspenderán el desfile Y el acto central Solo realizarán Una caravana Este sábado 26 de septiembre 2020 Por este año Es por el asunto De la pandemia No queremos arriesgar A nuestra gente Por eso queremos Hacerlo de esta manera Pero si Dios permite El próximo año Estamos con vida Vamos a cambiar el sistema Se hacía la caravana Primero y la concentración Después Vamos solo con la caravana Por este año Durante la caravana Vehicular En varios puntos De la ciudad Realizarán oraciones Y reflexiones bíblicas Por acuerdo de la pastoral Hemos decidido No hacer Concentración masiva Sino que Todos los que vayan En los vehículos Pues tengamos La oportunidad De nuestro vehículo Con todos los recursos Que se nos pongan En las manos Poner en alto La palabra del Señor A todas las iglesias Que tienen Su medio de transporte Motos Camionetas Todo lo que es Medio de moverte Les hacemos Una invitación Para que nos apoyen También invitamos A la cooperativa de taxi El domingo 27 En cada templo Tendrán culto Para que cada miembro Pueda asistir A escuchar La palabra de Dios Que celebremos Juntos los 451 años De la traducción De la Biblia Del griego al castellano Desde nuestra iglesia De nuestras congregaciones Con cámara de Otoniel Mendoza Les informó David Mendoza Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Sí como también Invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Les reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro Deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz